¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Josscox 3, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior, después de haber descubierto que el tipo que supuestamente había desertado de las fuerzas de D. Ravelo, él es el traidor, y creo que de eso se trata la misión del día de hoy. Miren, dicen, extracción descarrilada, resumen de la misión, mientras resultar ser un traidor, Zeno se pudre en una prisión rebelde. Rosa asumió el papel de ser el rostro público de la rebelión, con Rico, con su... Ok, eso ya no nos importa, el asunto es que sí se trata de eso, de que el viejito ese nos andaba traicionando y nadie se mete ni con Rico, ni con sus barbas sexys. Tienen sus corazones de valor. Medici será nuestra si luchamos por ella. ¿Sabes cómo tratarlos? Llegué lo antes posible. Agradezco la urgencia, esta situación lo requiere. Nadie debe emplear el poder del Bavarium. Por favor, ¿nadie? El poder contamina la mente de quien lo posee, sea cual sea su naturaleza. A mí no. Rico, D. Ravelo transporta la tecnología y los datos sobre el Bavarium con esto. Vaya, pero si hasta tiene su propio tren. Bueno, ese tren se dirige a un aeropuerto. Intenta sacar el Bavarium de la isla. No lo permitiremos. Debe descarrilarse antes de llegar a su destino. Rico, Mario Frigo es tu hombre. ¿Sabes pilotar un helicóptero? Mario Frigo no es tu hombre. Yo sí puedo. Bueno, asunto cerrado. Buena suerte, Rico. No necesito suerte. Necesito dos buenas armas. Y mi parachute. Mi paracaídas y mis alas. Eso es todo lo que necesito. Ah, y mis ganchos. Más que suerte necesito todo eso, ¿saben? Mis armas, mis ganchos, mi paracaídas, mis alas. ¿Qué más? El helicóptero que acabas de decir. Y podríamos mencionar un montón de cosas que necesito. Y todo eso lo ocupo, menos la suerte. Ahora mismo, ¿saben? En el episodio anterior de Just Cause se empezó a escuchar como una tipo engancharse. Ok. Se empezó a escuchar como un eco en el juego. De hecho, hay varios juegos en los que se escucha un eco. Porque no tengo los audífonos. Cuando juego en la Playstation 4, no tengo los audífonos para escuchar yo el audio en mis oídos. Lo tengo que poner en la televisión. Y a veces el audio lo pongo demasiado fuerte y llega al micrófono. Y por eso escuchan una especie de eco. Podremos usarlo para alcanzar el tren que Rosa quiere que descarriles. Ok. ¿Estás esperando a alguien? Sí. Así que protege tu tren a toda costa. Tengo la sensación de que no pasaremos desapercibidos. Vigilaré lo que haces desde arriba. ¿Saben qué? Me dan ganas de poner la musiquita. Es que la musiquita es muy buena. No sé. Le bajé demasiado a la música. Pero... Pero es muy buena la música. Vamos a ponerle el volumen como por aquí. Como por aquí. Establecer. Listo. Ya. Para que se escuche un poquito más. Porque la verdad sí me gusta la música del Dios Cos. De todos modos... Está bajo el volumen. Sube, sube, sube. Que me muero. Tu tren debería de pasar de un momento a otro. Ok. Me tengo que enganchar al tren. Vamos, vamos. Está a 100 metros. Está a un poco más de 100 metros. Menos de 100 metros. Y... ¡Bum! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué puntería! Bien, Teo. Estoy en posición. Ahora aquí, ¿qué hago? Ahora aquí, ¿qué hago? Bien, rico. Me quedaré atrás y te daré información. Ok. Necesito estar atento a lo que me dice este bulano, eh. Para saber qué es... Protege el tren. ¿Proteger? ¿Tengo que proteger el tren? ¿De quién? No veo nadie enemigo ni nada. Supongo que me tengo que quedar aquí un ratito. ¡Muy bien! No me pasa nada. No me pasa nada. Yo no le tengo miedo a esto. No le tengo miedo a menos que llegaran tanques. Allí sí me va a dar cuscús. Pero ahorita, por lo pronto... Yo me siento feliz en el trenecito. ¿Por qué me brilla? Se fijan que tengo algo en el hombro que me brilla. ¡Uy! Un helicóptero. Yo... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No pasa nada. Yo aquí lo pongo. Y adiós, helicóptero número uno. Yo veo nada más al helicóptero. Se lo carga, se lo carga, eh. Al helicóptero que se lo carga. Híjole. Ahí hay otro. Híjole, se me pone... Se me pone muy lejos ese helicóptero. Necesito acercarme un poquito más. Un poquito. Híjole. Vamos, vamos. Que se caiga el tren. El helicóptero. El tren no. No, el helicóptero. Necesito deshacerme de ellos, pero... Ahí está uno. Con los árboles. Es el que choque. ¡Bien! Están bien tontos. Se mueren solos. Yo ni siquiera... Oh, aquí hay un antiaéreo, miren. No lo había visto. ¿Sí es un antiaéreo? Acá hay que hacer este tanquecito aquí. Adiós. ¿Este tanquecito qué hace aquí? Yo no sabía. A ver, hay que explorar el tren porque hay un montón de cosas que yo no conozco. Vamos a ver qué hay de este lado. Y de este lado. Y de este lado. No, creo que ya era todo. Ese era el único trenecito sorpresa que había aquí. Vamos a agarrar al helicóptero. Lo enganchamos hacia allá. Y listo. Que caiga bien. Bonito. ¡Qué bonito! Aquí hay un tanque. Uy, el tanque me va a servir, eh. El tanque me va a servir. Tengo una buena idea. Suficiente. Suficiente. ¡Bum! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Qué feliz soy! Me siento como un niño en dulcería. Me siento como un niño en dulcería. Para Rico, lo más feliz de la vida es tener armas pesadotas como estas. Sus barbas de Rico hasta se excitan del poder que tiene. Tenía razón la señora esa Rosa Manuela. El poder corrompe a las personas. Son una buena defensa entre la locomotora y tus enemigos. ¿Tengo que soltar vagones? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ok. Tengo que hacer algo. Oye, Teo. Esto es muy satisfactorio. ¿Qué pasó? Se soltaron esos dos vagones. Me alegra que te diviertas, Rico. No entendí muy bien qué es lo que pasó. Es que tengo el volumen muy bajito, ¿saben? Es lo que... Por eso suelo subirle mucho el volumen a la... ¿Qué? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Pero qué carajos? ¡Ya me abandonaron! A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito subirle un poquito más el volumen a la televisión. Perdón si se escucha el eco. Pero es que necesito hacerlo. Si no, no escucho bien lo que me dice el otro tipo, ¿saben? ¡Vamos! ¡Me lleva! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo iba... Que me enganché del helicóptero. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué siempre me hacen esto? No entiendo. No entiendo. ¿Tú? ¿Te me quedas ahí? Adiós. ¿Uno menos? ¿Verdad? Sí. Claro que sí. ¿Y el otro? Menos. Uy, se mochó. Ok. Vamos a agarrarlo. Lo ponemos en el suelo. ¡Y adiós! ¡Se me fue de hocico! Se me fue de hocico. Aquí hay otro tanque. Ok. Vamos a subirnos al tanque para ver si puedo hacerlo mejor aquí. Aquí debería poder hacerlo mejor. ¡Listo. Adiós. El que sigue. Es que no entiendo por qué siempre que me cuelgo de los helicópteros a veces pasa eso y a veces no. No entiendo por qué me morí tan rápido. Pero son fails que suelen pasar en los juegos. Y yo sé que ustedes disfrutan verme sufrir, ¿sí? Aquí viene otro tren por detrás. Aquí viene otro tren por detrás. Disfrutan verme sufrir. ¿Viene otro tren? El general no se rinde tan fácilmente. Necesito hacer algo aquí. Necesito hacer algo aquí para que ese tren no llegue a este... A este tren. ¡Ay, quédate! ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? Ok. No sé qué es lo que sucedió. No es lo que sucedió. No sé qué es lo que está pasando. ¿Qué tengo que hacer cuando viene ese tren? Necesito una bazooka o algo para destruirlo. Bueno, yo voy a alcanzar a mi tren. Que es el que... El que vale. Es el que vale. Y... ¡Uh! ¡Óquela! ¿Por qué no lo alcancé? A ver, vamos para allá. Vamos para... ¡Me está abandonando! ¡Me deja mi tren! ¡Me deja mi propio tren! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí llego! ¡Eh, yo me muevo más rápido que el tren se da en cuenta! Vamos aquí. Y estando aquí ya me puedo deshacer del helicóptero. Está de este lado. Que lo engancho ahí. Y que se vaya de hocico. ¡Uy! El jet este por poquito y no la cuenta, ¿eh? ¡Adiós! Reventó. Reventó bien bonito. Ahora sí. ¿Quién más? ¡Quizá puedas descarrilarlo contra el otro! Ok. Eh... Haz descarrilar el tren que se aproxima. Haz que se descarrile. ¿Y cómo se supone que haré eso? Bueno. Vamos a acercarnos allá. Supongo que podría acercarme. Y hacer que se descarrile. Hacer que se descarrile. Esa es la clave de todo. Hacer que se descarrile. Así que le voy a poner aquí esto. ¿Qué? Pero les digo que a veces hace ciertas tonterías el rico. Con esto debería bastar. Que... Que no debe hacer. Sigue así. Tienes que descarrilar el tren entero. Sí, sí, sí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Estoy en eso. Nada más que rico de repente hace las cosas como se le pega su regalada gana. Y no las hace como yo quiero, ¿saben? Así que... Vamos. Aquí. Ve, ve, nada más. Pero ¿qué estás haciendo, rico? Si ya estabas arriba del tren. ¿Por qué estás haciendo esas cosas? ¿Por qué? Ya con esto debe ser suficiente. Revientas. Y con esto, el Bavarium se queda en Medici. Bien. ¿Ya fue suficiente? Ya fue suficiente, ¿verdad? Ganamos. Ve, nada más que curva me aventé, ¿eh? Misión completada. Extracción descarrilada. La misión está completada por el mismísimo Rico Rodríguez. Qué bonita misión. Qué bonita misión. A ver qué tenemos en el mapa aquí cerquito. Aquí cerquito. Aquí cerquita. Valdemar. Aquí tenemos... Supongo que aquí podría encontrarme una fortaleza o algo. Pero no sé en qué punto. Este debe ser... Esto debe ser importante. Vamos a colocar un marcador aquí. Y vamos a dirigirnos hacia allá. Este video va a quedar un poquito más corto que lo normal, ¿eh? ¿Quién me habla? ¿Quién habla? Oh, ¿para qué? Ya quieres que tengamos nuestra primera cita, ¿verdad? Les digo que la traigo vuelta loca. Esa se hace la difícil, pero bien que quiere. Bien que quiere. Vamos para acá. Para acá. Ah, ¿quién me está disparando? ¿De dónde me disparan estos valientes? ¿Hay alguien aquí? Son soldados. Vayan inmediatamente a estas coordenadas. Son soldados, pero creo que esto no es nada valioso, ¿saben? Aquí en el mapa no me parece que sea nada valioso. Así que vamos a aventarnos un viaje rápido. Hacia este que dice guardia, próspere. Que lo quiero destruir. Colocar marcador. Y nos vemos en 3, 2, 1. Ahora sí ya les cayó el chagüistle. Ve nada más. Ve nada más. Cómo se ponen agresivos estos señores. No sé por qué tanta agresión. Pero bueno, me tengo que largar de aquí. Ve, ¿vieron cuántos salieron? No sé si alcanzaron a ver cuántos eran. Pero eran como 20 hombres nada más ahí para tratar de destrozarme a mí. A ver, vamos acá. Voy a tratar de bajarme aquí. ¿Pero qué estás haciendo, Rico? No empiezas a hacer tonterías, por favor. No empiezas. Primero hay que deshacernos de este francotirador. Que me va a estar haciendo la vida imposible desde aquí arriba. Y luego ya nos deshacemos de los demás, ¿no? Este tanque, por ejemplo, podría servirme. Pero voy a deshacerme de ese. Lo voy a juntar con aquel. Así vamos a deshacernos de esas cosas. Granada. Explotó la granada, pero no pasó nada. ¡No pasó nada! Desde aquí, desde el techo. ¿Creen que pueden conmigo? ¿Qué no ven que tengo la barba más sexy de todas? ¿Cómo se les ocurre que van a poder con semejante barba? No, 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 nada de eso. Soy como el Santa Claus de la destrucción. Soy casi inmortal, ¿saben? Soy mágico. Soy mágico. Uy, eso es una bomba. Eso es un antiaéreo. Digo, es un ataque aéreo. Un antiaéreo, no. Es un ataque aéreo. ¿Dónde está? Si apareció eso significa que aquí hay un helicóptero, claro. ¿Pero qué? ¿Cómo te zafaste? A ver. A ver. Lo bajamos, lo bajamos. ¡Que se vaya de cabeza! ¡Ay, toma! ¡Toma! Eso te pasa por andarte metiendo con las barbas de oro de Rico Rodríguez. Ahora me subo arriba del tinaco este. ¿Y qué más queda por destruir? Hay unas cosas de electricidad que hay que destruir. No sé dónde estarán, pero estas creo que también se destruyen. Nunca me ha tocado destruir estas. Pero creo que también se destruyen. ¿Y quién es el que dispara misiles? Aquí hay uno que dispara misiles. Vamos por él. ¡Vamos por él! ¡Uh! Y esquivé el misil. ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho, Rico! ¡Muy bien hecho, Rico Rodríguez! Tú te va a cargar, ¿eh? Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que... ¿Ya se lo cargó? ¡Ya se lo cargó! ¡Qué fácil! Me voy a llevar su bazooka porque con esa va a ser más fácil hacer mis maniobras. Mis maniobras al puro estilo de Rico. Ahora le voy a dar... Ahí es, ¿eh? Se destruye. ¿Otro más? Ahí está, destruido. Vamos a este lado. ¡Uh! ¡Mira cómo vuelo nada más, eh! ¡Mira nomás cómo vuelo! ¡Soy feliz! ¡Soy volador y feliz! Otro más. Con ese no se lo atiné. Y para terminar la de fregar era mi último. Y sí, qué tonto. Ok, vamos a ponerle este. Y los otros dos se lo ponemos al que sigue. Vamos a ponerle a este también. Uno. Dos. Y me largo de aquí porque se ponen violentos. Destruidos. Ya nada más faltan las centrales eléctricas. ¿Dónde están las centrales eléctricas? ¿Alguien me está disparando de este lado? Como que veo que alguien me está disparando de este lado. Pero no veo quién es el que me está disparando. Bajaré por aquí. Un salto. Y aquí no hay nada. Pensé que aquí estaría. Oh, necesito buscar esas cosas de electricidad. Busquemos. ¡Uhú! ¡Uhú! Nadie me atina, señores. Ve nada más. ¿Con qué? ¿Con qué elegancia? Ah, ahí están. Son esos chiquitos. Creo que son esos chiquitos. Ve nada más con qué elegancia vuela rico, ¿eh? ¡Uhú! Aquí freno. Bien. Bien, bonito. Ahora. Disparo. ¿Si eran esos? No, no eran esos, caray. Entonces, ¿en dónde es? Si no eran esos los que tenía que destruir. Entonces, ¿en dónde Chihuahuas es? Deben estar por aquí alrededor. ¡Ahí están! Me los querían esconder. Pero de mí nadie se esconde. Ve hasta la risita de rico. De que... Pobres desgraciados. Pensaron que podían. Pensaron que podían. Jalamos este coche. Y... ¡Adiós! Se acabó. Se acabó. Bien hecho. Uno de seis asentamientos en esta ciudad. Vaya, vaya. Quise terminar el video con una... Eh... Liberación de una base. Porque este video va a quedar un poquito más corto de lo normal. Por ser... Eh... De sábado. Como sea, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Oh! ¿Qué? ¿A dónde va el venadito? Venadito. Venadito. No lo puedo alcanzar. No lo puedo alcanzar. ¡Chao! ¡Ven para acá, venado! Ese pobre tipo. ¡Se me atravesó! Fue sin querer, señor. No se enoje. Fue sin querer. Yo iba atrás del venadito. ¡Vamos toda la turista! ¡Vamos toda la turista! ¡Vamos toda la turista!